¿Cuál es la situación ahora? Estamos en comunicación telefónica con Matías D'Ambrosio, él es marplatense y se encuentra en Bariloche en este momento y se encontraba allí también al momento que comenzó la erupción. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Matías, contanos un poco cómo se está viviendo esta situación. Vos estás en Bariloche en este momento. Sí, sí. En este momento estamos más o menos a dos kilómetros por la costanera del Nahuel Huapi, a dos kilómetros del centro cívico de Bariloche, acá nomás del centro. Bueno, recién veíamos las imágenes. Está totalmente cubierto de cenizas. Y sabemos que vos estuviste también en Puerto Montt, uno de los dos lugares chilenos junto con Puerto Varas que más se vieron afectados por esta erupción. Sí, nosotros el fin de semana estuvimos dos días en Puerto Montt. A la vuelta para Argentina, allá directamente también estuvimos en Puerto Varas. Y bueno, obviamente nadie esperaba el desenlace del volcán, ni nada. No estaba nada previsto, ni nada de eso. Bien. ¿Cómo es llevar adelante esta situación? Veíamos mucha gente con barbijo recién en las notas. ¿Se puede respirar? ¿Cómo es la situación con la visión? Porque debe afectar muchísimo la vista también, ¿no? Sí, nosotros en este momento estamos adentro de la nube de ceniza. La visibilidad, la verdad que es menor a un kilómetro, también por lo que dicen los medios, ¿no? Por eso también es que te digo una distancia precisa. Claro. Nosotros notamos desde ayer un caos, por ahí la gente media alborotada también, porque bueno, ellos ya lo han sufrido hace cuatro años atrás esto. Nosotros también por ahí al ser nuevos y también sabemos que dentro de un día nos vamos, tampoco estamos por ahí con ese delirio. Pero bueno, entendemos también un poco la situación. Ayer al ir al mercado, al pasar por las estaciones de servicio, nos dábamos cuenta, ¿no? El abastecimiento de la gente, ¿no? Previendo cualquier tipo de problema. ¿Qué pasa en los supermercados? ¿Han aumentado notablemente los precios en las últimas horas, por ejemplo, con el agua mineral? Nosotros lo hemos visto eso y también hemos escuchado por ahí la cámara de comerciantes de acá o la misma gente de Bariloche quejándose sobre ese tema. Por ahí lo más importante es el tema del agua. Hemos visto una diferencia de los bidones, más que nada de agua, de pasar de 35 pesos a 80, por decirte algo. Claro. Bien. ¿Esto ha afectado algo más que la situación en la calle o también se vieron afectadas las viviendas? No, si bien la ceniza es bien fina, no es tampoco una ceniza espesa, por lo que nos contaban de la erupción del Puyegua en el 2011. Es más lidana, se ve gente en la calle y todo, pero bueno, nosotros al transitar el centro y todo vemos mucho comercio cerrado, más que nada lo que es gastronomía y así, no, está todo cerrado. ¿Se prevé alguna evacuación? Porque también hace instantes comunicaron que se anunció una nueva erupción, una tercera erupción de este volcán. No, Bariloche está fuera del peligro de evacuación, sí, por ahí las poblaciones que se encuentran a 10, 20 kilómetros del volcán, que bueno, es directamente la zona de Chile. Nosotros estamos a 100 kilómetros en línea recta, pero no estamos lejos de también correr ese peligro. Nos aclaraban, viste acá, Ciudadanos, que lo que ayuda un poco es el Cerro Tronador, que hace de muro, ¿no? Un muro gigante, que un poquito tapa también la llegada de ceniza. Si ven, es muy fuerte también la cantidad de ceniza que hay, pero bueno, un poquito estamos cubiertos por ese sentido. Matías, ustedes, sabemos que estás junto a tu familia, con tu esposa. ¿En qué habían llegado hasta allí, hasta el sur? Nosotros llegamos, vinimos en avión desde Buenos Aires y bueno, acá nos estamos moviendo con autos. Y ahora, ¿su vuelo está programado para dentro de unos días o fue suspendido? El vuelo era para mañana y no, obviamente está suspendido hasta nuevo aviso que, bueno, recién venimos de una oficina nosotros de la aerolínea y no, nos dicen que obviamente lo pueden programar para dentro de unos días, pero tampoco tienen la seguridad de que esté abierto el aeropuerto. Bien, Matías, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica y esperemos que se solucione pronto esta situación, así pueden regresar y también por la gente de Bariloche, del norte de la Patagonia, para que puedan estar bien. Te agradecemos mucho y hasta luego. Por favor, muchas gracias. Hasta luego.